Las excursiones tranquilas en bicicleta no son del estilo de Danny MacAskill. Lo que le gusta a este escocés son los atajos, y aquí también es selectivo. Para mí lo mejor del trail es la libertad de hacer lo que me viene en gana. Cuando circulo por la ciudad observo paredes, raíles y curvas. Para mí son un desafío como ciclista y trialero. Las rocas escarpadas tampoco son un obstáculo. En su video, The Bridge, La Cresta, MacAskill supera un pico de mil metros en la isla escocesa Isle of Skye, su lugar de nacimiento. En The Bridge, el mayor desafío para mí fue una grieta entre dos rocas. No era muy ancha y el salto no era largo, pero tenía que aterrizar exactamente en una pendiente. Fue muy difícil hacerlo de manera que diera bien de imagen. Con el filme cumplió un sueño. Siempre deseó subir en bicicleta a las montañas de su infancia. Tuvimos mucha suerte en el rodaje. Nunca olvidaré ese momento en el pico. Todo empezó con este video amateur que muestra las habilidades de Danny MacAskill. Lo rodó y editó su compañero de piso, Dave Soberby. En abril de 2009 subieron el clip a Internet. En solo 40 horas marcó 350.000 visitas. Entretanto, el cortometraje ya registra 37 millones de espectadores. Incluso entusiasmó al legendario Lance Armstrong, que recomendó su visionado. Danny MacAskill lleva ya varios años viviendo en la escocesa ciudad de Glasgow. Sus videos le han proyectado al estrellato, y no solo en Internet. La gente lo para en la calle y le pide fotos. Veo todas sus películas, son fantásticas y son una inspiración para los niños. Danny ha revolucionado el mundo de la bicicleta con un nuevo procedimiento y nuevos trucos. La popularidad lo sigue sorprendiendo. La situación me parece surrealista. Cuando era más joven, nunca tuve la ambición de ser ciclista profesional. El primer video, en 2009, lo hice con un amigo para divertirnos. Nunca pensé que tendría esta repercusión. El Bike Trial ya existe desde los años 70 y es una modalidad del motociclismo. Danny entrena desde los cuatro años. Algunas de sus piruetas requieren años de trabajo. Las caídas y lesiones están a la orden del día. A lo largo de los años me he roto muchos huesos. Pero no me importa, se curan y vuelvo a subirme a la bici. El éxito del primer video despierta el interés de empresas y patrocinadores. Por ejemplo, Red Bull. Así puede dedicarse plenamente al deporte y obtiene un éxito aún mayor. En Edimburgo y otros lugares de Escocia, rueda Way Back Home. El clip registra más de 37 millones de clics. En el rodaje de este video, Danny McKeskill se lastimó de tal manera que tuvo que permanecer varios meses en el hospital. Pero consiguió terminar el video. Las coreografías del escocés siempre tienen una dramaturgia. En Imaginate se trata de los sueños de un niño. Pienso que es muy importante tener una trama, una historia o una suerte de viaje a una meta que deseas alcanzar. Creo que en un video eso lo hace diferente. Normalmente, él mismo planea sus historias y busca las localizaciones para el rodaje. Las ideas, dice, le vienen cuando habla con sus amigos. También habla con ellos acerca de su futuro. El trail bike supone un esfuerzo corporal intenso. Sé que no puedo hacerlo toda mi vida. Por eso hago lo posible para que aún me dure unos años. Y en ese lapso seguirá haciendo cortometrajes artísticos, como este, que se rodó en la población argentina de Villa Epecuen. Danny McKeskill proyecta un show dedicado exclusivamente a las bicicletas. Y hasta que llegue ese momento, el escenario de sus habilidades seguirá siendo Internet.